Más que se atoró el día, ayuda a mirar la otra Ahí está la otra también, también Sí A ver, fíjate Yo te he ido a su cámara No, se llegó al hilo No, se llegó al hilo Sí, se le iba a desolvidar y ya la puso Así ya no está la bonita Ahí está grande ¿Está previo a tu cámara? Sí Una más señores Tampas grandes y gordas Con puro maíz No, se le va a desolvidar y ya la puso ¿Sú? Sí Sí Gracias por ver el video 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 No, miren señores Una más Hermosa Aquí está No, miren señores 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 esta chiquita la más pelea aún es la más chiquita de todas ahí está ahí estuvo ahí por arriba la más chiquita y la más peleadora aquí está otra más una de las chiquitas vamos a dejarla ir aquí esto es lo que estoy usando señores para pescar las carpas gordas y grandes en la línea principal le puse un un elástico como pueden ver para cuando los los jalones que den la carpa no se desgarren de la boca y así tengan como una amortiguación después va un stopper después va el feeder después va el bajo con un destorcedor el maíz así miren anzuelos número 8 pequeñitos es lo que estamos usando es lo que estoy usando y vamos a seguir vamos a seguir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí se fue! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Se está llevando aquella ¡Surf! ¡Fan! ¡Oh, my goodness! ¡No! Esa está... Un poquito nada más Miren El monstruo que trae ¡Ah, te voy a escapar, eh! ¡Despacio! ¡Dejala que descanse! ¡Dejala que descanse! ¡Despacio! Acá tengo la otra, miren Miren el monstruo Y allá Octavio trae otra Miren, señores Gordas y grandes Con solo maíz Solo maicito Miren Miren que hay malones Son unos monstruos En el monstruo Hay otra Octavio trae una No meterla tantito al agua para que no se... pero está grande la vas a llevar para allá? si vamos a dejarla en el... en el agua tantito miren, tengo mis dos cañas ahí afuera y 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 aquí tengo la otra señores amarrada para que no se muera el del agua si, en la puerta si, en la puerta y 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